Como parte de las recomendaciones realizadas por la ONU, este 2020 se destinaron 108 millones de pesos para atender el fenómeno de violencia en contra de las mujeres. Luis García López, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, detalló que las acciones de apoyo, asistencia legal, protección, capacitación y empoderamiento de las mujeres se aplican en 107 municipios en donde aumentaron las llamadas al 911 y el problema se agravó debido al confinamiento. Como parte también de las medidas para prevenir contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios, 320 reos del Penal Federal del Antiplano en Almoloya de Juárez fueron reubicados en el Penal Federal número 18 en Coahuila. Los presos fueron trasladados en medio de un fuerte operativo el pasado martes 4 de agosto con el apoyo de la Guardia Nacional.